Bueno, y el tema en la mesa es del Lobos Guap, y es que se está llevando la semana del fútbol allá en Cancún, y los Lobos Guap son el tema principal, se van o no se van, desaparecen, se van a Juárez, este tipo de situaciones que de verdad uno lamenta que pasen en el fútbol mexicano. Compañeros, César Huerta, ¿qué piensas de esta situación? Es un absurdo más en nuestro loco bosque de la Liga MX, ¿no? Aquí pasa de todo, y hay toda clase de animales en ese bosque, o sea, hay cosas increíbles, y animales fantásticos que no caben ni en la imaginación de uno. Lo que pasa en el fútbol mexicano excede todo grado de imaginación a nivel mundial, o sea, a mí me parece patético que en el mundo se hable de México por las cosas tan extrañas que suceden, ¿no? Y una de ellas, ya la vivimos, esto del Veracruz que pagó su multa para seguir en primera, le dio la vuelta al mundo, pero un año antes ya lo había hecho Lobos Guap, este equipo que ahora se va a mudar a Juárez por arte de magia, saltándose todos los protocolos, los tiempos para hacer un cambio de sede, todo lo que dicen los reglamentos de nuestros brillantes federativos, todo esto se lo van a brincar por quién sabe Dios dónde, para llevarse una plaza, una franquicia que ya no puede económicamente con el paquete, a una plaza que supuestamente tiene dinero suficiente. Vamos a ver si eso es real al fin y al cabo, porque también mantener un equipo de primera no es sencillo. A mí lo que me da mucha tristeza es lo ridículo que es el fútbol mexicano para saltarse toda clase de reglamentos y hacer cosas que son tan extrañas que que el mundo nos ve así como que que bicho raro hay ahí en México, ¿No? Exactamente y una situación también digo Carol, si se da este cambio de sede como tal o de franquicia para Juárez, también hablamos de una injusticia con dorados, ¿No? Si alguien tiene que estar en primera división porque lo amerita deportivamente lo que hizo en el último año de estar en dos finales, las perdió, sí, contra San Luis, pero estuvo en las dos finales, es dorados, ¿Por qué tendría que ser Juárez y no dorados? Que también dorados tiene todo para estar en primera división. Sí, 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 no, en primera, yo creo que ni ni Cuarón, ni del Toro, niñarri, tú juntos forman una congregación de tanto espécimen raro en nuestro fútbol mexicano o un mundo tan imaginario como el que tenemos en la liga MX y en nuestra federación, lo deportivo es lo que menos le interesa y menos le importa a los federativos, ¿Eh? Acá les importa quien pueda, quien tenga y quien mande en cuestión económica para poder hacer o deshacer una plaza. Si fuera lo deportivo, hubo méritos en división de ascenso anteriormente que dorados, anteriormente que que San Luis, que es el que recién acaba de ascender como para estar en primera división y no se los dieron, lo ganaron en cancha y no se los dieron, prefirieron darle dinero. Creo que lo deportivo es lo que menos le interesa a nuestro fútbol tristemente, porque si bien lo dices, dorados hizo lo justo, ¿No? Le faltó una rayita, ¿No? Para vencer a San Luis y estar también peleando su su lugar en primera división. Acá no sé de dónde se sacan eso, cómo lo hacen, si en teoría el reglamento te habla de que después de la junta de dueños que es donde se marca y donde se dice los clubes que van a participar en la liga MX, pues después de eso ya no puedes hacer movimientos, ni tienes por qué cambiar de sedes, ni otorgar nuevos nombres, y lo están haciendo. Entonces, aquí a final de cuentas, y si se realiza este movimiento que termina yéndose a Juárez, pues es simplemente por cuestión económica. No, y dan para pensar muy mal, ¿No? De hecho, el directivo de Dorados decía es que frustra y enoja este tipo de situaciones porque al parecer ya se habían puesto de acuerdo, ¿No? ¿Quién? Lobos y Juárez, él sabes que te presto los 120, pero después vamos a hacer algo con un chanchullo, ¿Para qué? Para que tú digas que no puedas, se desarme todo tu equipo, y entonces yo compro la franquicia. O sea, todo pinta para que realmente sea así, como lo están diciendo, y que evidentemente a ellos, que ya lo decíamos, en la cancha se lo ganan, pues ni siquiera los tomen en cuenta. No, pero para nada, y qué triste que que podamos catalogar esto como una mexicanada, ¿No? Y digo es triste porque en nuestra cultura está muy muy arraigado el chanchullo, la cultura de la tranza, de de del gandallismo, de hacer las cosas chuecas, qué triste que que México tenga tan impregnado eso en su cultura, y que el fútbol no se salve de eso, por supuesto, en el fútbol hay muchísimo chanchullo, y lo estamos viendo una vez más, es muy triste por el fútbol, pero también muy triste como cultura, ¿No? Como sociedad, que tengamos esto tan marcado, y que lo veamos tan normal, y que al cabo de unos meses digamos, ah, pues sí, ahí está el equipo de Juárez, ¿No? Y nadie va a alegar, y nadie va a decir, y nadie se va a acordar, y y nadie va a alegar tantito que que esa plaza es ilegal, no tendría por qué estar ahí, porque los reglamentos no permiten un un cambio, una venta con tan poco tiempo para arrancar el siguiente torneo, yo creo que esto es es una prueba más de que en el fútbol mexicano pasa lo que sea y nadie va a hacer nada por cambiar. Y sucedió ya con el Atlante, ¿No? En su momento cuando había descendido el Atlante, se sacaron de la manga el que compra, paga cinco millones en aquel entonces, ¿No? Y te quedas en primera división, y va a seguir sucediendo, en el momento que caiga uno de los grandes, de los importantes de este fútbol, de alguna u otra manera, lo lo van a mantener en primera división. Acá también aplaudible, ¿No? Lo de lo de Paco Palencia, en buen momento decir, ahí nos vemos, no voy a ser parte de este circo, y lo que sucede con los ocho jugadores, ¿No? Que son todavía de la plantilla de de este equipo, ¿Qué pasa con ellos? Imagínate de la noche a la mañana decir, ¿Sabes qué? O te vas a jugar a Juárez, o te quedas sin ocupar. En la tercera división se supone que que tendría que, o pararía Lobos Guap, y desgraciadamente también, por cierto, el equipo femenil de Lobos, que no hizo mal las cosas en el pasado torneo, desaparecería así, la situación lamentable en nuestro fútbol mexicano, continuamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!